Hola mis amores, gracias por darle play a este video, yo soy Lisbeth para todas las que son nuevas y nos ven por primera vez Yo me llamo Lisbeth y hoy voy a compartir un poquito de limpieza del cuarto de mis hijas Más o menos que me puse a descombrar los cajones, a ver cosas que ya no les quedaban Y también a sacar un poquito de libros y un poquito de juguetes, todo eso yo lo hice fuera de cámara el día anterior, ¿verdad? Pero así es como amaneció el día de hoy, todo un cochinero, libros por aquí, libros por allá Y eso es lo que me van a estar viendo hacer, guardar todo, poner todo en su lugar, doblar la ropa Acomodar esos cajones que todas las que tenemos niños nos identificamos que siempre hay un pequeño travieso por ahí Que nos saca la ropa de los cajones, así que mi niña, eso es lo que a veces anda haciendo Trato de que ya, como que ya se le está quitando la maña de andarme metiendo la mano en los cajones Pero sí, aquí lo que me ven es que voy a estar doblando, acomodando todos sus pantalones otra vez Doblarlos y todas esas cosas No sé, díganme si están interesadas en que les haga un video O bueno, estaba pensando en hacerles un video más bien dicho De cómo doblar diferente tipo de ropa No sé, déjenme en los comentarios si es que les interesa o no No sé, déjenme en los comentarios si es que les interesa o no No sé, déjenme en los comentarios si es que les interesa o no No sé, déjenme en los comentarios si es que les interesa o no No sé, déjenme en los comentarios si es que les interesa o no No sé, déjenme en los comentarios si han desbloqueado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es que ya se los acabaron porque a veces se acaban las hojas y solo están haciendo bulto ahí. Y también voy a estar revisándoles sus plumones o marcadores. No sé cómo los conozcan que todos pinten porque yo sé a la hora que ya se secan o algo trato de sacarlos luego luego pero pues a veces uno que otro se me pasa. Así que me gusta también revisarles eso de vez en cuando porque les digo mis amores si no todo ocupa lugar y a veces hay cosas que ni siquiera sirven y las tenemos guardadas por ahí en la casa. En un rinconcito pero siempre hay cosas que ni siquiera usamos ni siquiera nos sirven para nada pero por no deshacernos de ellas las tenemos por ahí arrinconadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí siempre me gusta ponerles algo en el pelo y a ellas también les encanta así que por eso tienen muchos moños, muchas diademas. Yo creo que la gente me conoce, la gente más cercana a mí y pues me regalan moños o cosas para las niñas que saben que yo amo todo eso a morir. Ahora voy a pasar a guardar estos libros. Estas cajas que ahorita van a ver esta rosita ustedes saben si me siguen desde hace mucho tiempo ustedes saben que yo ya tiene años estas cajitas. Me encantan porque les cabe demasiadas cosas. Aquí voy a estar guardando los libros, son muchos libros. No sé, me deshice de muchos pero a lo largo de los años mis niñas han juntado bastantes. Me encantan los libros y a mis hijas yo les he inculcado el amor por los libros mis amores porque es muy muy bueno. De verdad que tiene muchos beneficios leer. No sé, a mí me encanta, me encanta leer y a las niñas de la misma manera y prefiero mil veces comprarles un libro a comprarles alguna que otra cosa. Gracias. 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 Diedo frío. Gracias. 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 Escribir. A aspirar mis amores. Yo sé que muchas de ustedes me han preguntado por esta aspiradora. Donde la compré. Cuánto me costó. Si funciona o no funciona. Mis amores estoy trabajando para hacerles un review sobre esta aspiradora. La he llevado usando un mes y pues si me ha gustado. Si me ha gustado para que les voy a decir que no se me facilita mucho la limpia la limpieza. Pero este les voy estoy trabajando en el video que muy pronto lo van a ver por el canal. así que si eres nueva suscríbete para que no te lo pierdas si es que te interesa todo sobre esta aspiradora que ya estoy trabajando en eso mis amores no se me desesperen ustedes saben que yo trabajo fuera de casa así que solo mis días de descanso es cuando me pongo a lo de YouTube y todo esto así que tenganme paciencia muy pronto sale por acá ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!